Muy buenas cenófilos y cenófilos, hoy vengo a comentar Salvar al Soldado Ryan, una película de 1998, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada principalmente por Tom Hanks y Matt Damon. Esta es una película que yo sinceramente no había visto nunca en toda mi vida, en mis 20 años de vida, no había visto Salvar al Soldado Ryan, básicamente porque nunca me ha interesado el cine bélico como tal. En este canal sí que tengo alguna película bélica comentada como por ejemplo Dunkerque de Christopher Nolan, que de hecho es una de mis primeras críticas allá por julio de 2017 si mal no recuerdo. Y dije de aquella película de Dunkerque por ejemplo que era una película que técnicamente era espectacular y a la gran mayoría de niveles cinematográficos era una auténtica maravilla y una de las mejores películas bélicas del siglo XXI en general. Pero que a mí no me había gustado porque básicamente el cine bélico ya digo que no me encandila, no me gusta como tal y esto me ha ocurrido igualmente con Salvar al Soldado Ryan, que es una película totalmente opuesta a la que acabo de comentar a Dunkerque. Es una película que nos ponen en la piel del capitán John H. Miller que tiene que ir en busca del soldado James Francis Ryan, este personaje interpretado por Matt Damon, que es ordenado, bueno el capitán es ordenado por los altos cargos buscar junto a un pelotón de otras 8 personas, buscar a este soldado para que vuelve, para que regrese a casa porque sus tres hermanos han muerto previamente en la guerra, en otras guerras que no tienen nada que ver, creo, creo recordar que no tenían nada que ver con la guerra contra los nazis porque uno muere como en Camboya, otro muere no sé dónde, otro muere no sé cuándo, entonces toda la película se centra en esto, en salvar al soldado Ryan como bien dice el título. Es una película que es más que nada recordada por sus primeros 20 minutos, ese desembarco de Normandía, esas amputaciones de miembros, el miedo que siente el espectador cuando abren esos barcos y empiezan los soldados estadounidenses a desembarcar en esa playa de Normandía y los nazis empiezan con las metralletas a disparar, se tiran bombas unos a otros, los estadounidenses intentan flanquear y realmente sentimos el miedo que sienten esos soldados, parece que la cámara es casi un plano subjetivo, que va justo al lado del capitán John H. Miller, que no es un plano subjetivo, pero sí que la cámara se nota que no es una grúa, que no es un mecanismo para que la cámara vaya siguiendo al personaje de John H. Miller, que eso se hace mucho en los últimos 5, 6, 7 años en la industria del cine, sino que es una persona, es un cámara que va con la cámara al hombro y se nota que hay temblores durante el rodaje, que habían bombas, habían cosas para simular esas explosiones y el cámara iba moviendo, se iba moviendo mucho la cámara, que por otra parte son las órdenes que daba Steven Spielberg a la hora de realizar la fotografía para sentir ese miedo y para humanizarnos más e introducirnos en esa escena, a mí me parece esos primeros 20 minutos totalmente magistrales, pero luego sí que es cierto que la peli pierde mucho, la peli pierde mucho, se va para abajo, de hecho ahí tenemos varias situaciones que no terminan de resolverse, tenemos un momento con una familia francesa que va el personaje de Vin Diesel a por una niña de unos 8 o 9 años a lo mejor, que intenta rescatarla, pero luego ese conflicto se queda en nada y hay situaciones que podemos achacarlo a que sí es la guerra y las cosas a veces no son justas, pero no es que en la película hayan situaciones que no sean justas porque es la guerra, sino porque no terminan de estar del todo bien desarrolladas, como esa escena del personaje de Vin Diesel, que a mí no me ha terminado de convencer del todo, y el final sí que rescata mucho la película porque el final, bueno, voy a hablar sobre el final porque es una película que tiene más de 20 años ya, así que si una película tiene más de 20 años y no la habéis visto, pues es problema vuestro, en ese final está el capitán, está James Ryan, están todos los soldados a los que hemos ido siguiendo a lo largo de toda esta película y vemos cómo están protegiendo ese puente, pero como les hemos ido cogiendo cariño con el paso de los minutos, con el paso de las horas, porque esta película dura casi 3 horas, a mí se me ha hecho sobre todo pesadísimo por la parte intermedia, hay una hora que no la rescato por ninguna parte, esta película se podría haber quedado en 2 horitas, podrían haber acortado 35-40 minutos perfectamente y no hubiera pasado nada, pero bueno, ya digo que en el final vemos a estos personajes que hemos ido siguiendo durante toda esta travesía y les vemos morir, vemos cómo cruelmente a uno le pegan un bombazo en un campanario y los revientan, a otro le clavan un cuchillo en el pecho, literalmente, y es uno de esos hombres a los que estos soldados estadounidenses previamente le han dejado vivir, o sea que vemos la injusticia y la realidad de una guerra, y eso es algo que me gusta mucho, de salvar al soldado Ryan, pero luego cuando parece que estamos en esa injusticia, parece que estos personajes están acabados, que es realmente como sucedían las cosas en la guerra, que tú morías y simplemente morías, ya está, pero luego por arte de magia, cuando ya el personaje de Tom Hanks está a punto de morir, me han pegado un tiro, estoy aquí reventado, machacadísimo, pega así un tiro y aparecen los aviones tirando bombas encima del ejército nazi, y dices tú, es que este es el final prototípico de Steven Spielberg, que termina, todo termina no bien, porque el personaje protagonista, que realmente es el personaje protagonista, es el de Tom Hanks, pues muere, pero muere por cumplir su cometido, no por salvar al soldado James Francis Ryan, y sí que nos dejan ciertas cosas muy interesantes, como la lección de vida que le deja el personaje del capitán a Ryan, o muchas otras cosas, de hecho a mí el final, pues cuando está el anciano en la tumba de su capitán, a mí me ha hecho llorar, porque no lo voy a decir, me ha hecho que se me salten un par de lagrimitas, porque yo, pues, si hay un viejecillo en escena, pues normalmente voy a llorar, que no soy mucho de llorar, la verdad, pero me ha hecho que se me salten unas lágrimas, y ya digo que la película, pues en ciertos momentos, puede llegar a ser manipuladora a nivel sentimental, porque ya digo que sabemos desde el principio, sabemos cómo va a terminar, que el soldado Ryan va a sobrevivir, que el capitán va a morir, porque es Tom Hanks, todo el mundo quiere a Tom Hanks, y si Tom Hanks muere en una película, pues eso va a ser un impacto para el espectador, esta película se llevó, pues, premio Oscar a Mejor Dirección, Oscar a Mejor Fotografía, fue nominada a 250 millones de Oscars, y la verdad es que lo veo bien, no me parece la mejor película de Steven Spielberg, porque la mejor de este cineasta, pues a mí me parece la lista de Schindler, a lo mejor me parece un peliculón absoluto, y una obra maestra del cine antibélico, pues no sé, me gusta, por ejemplo, más que el salvador soldado Ryan, una serie reciente, me gusta más The Post, me divirtió muchísimo más Replayer One, aunque no tenga absolutamente nada que ver, o El puente de los espías incluso, me parece una película que a nivel formal está mejor rodada, no tiene mucho que ver, porque entre las dos películas se llevan como 16, 17 años, entonces a nivel técnico las cosas en la industria han mejorado muchísimo, pero ya digo que esta es una película que, si sois amantes del cine bélico, a mí, por ejemplo, me gusta mucho más Apocalypse Now, o me gusta más, pues, no sé, El Día Más Largo, por ejemplo, me encanta, o del propio Steven Spielberg también sobre la guerra, no sobre la Segunda Guerra Mundial, sino sobre la Primera Guerra Mundial, que es War Horse, Caballo de Batalla, que es una peli que a mí me fascinó total y absolutamente, que es de las pocas películas bélicas, porque no se podría decir que son bélicas, sino que es una aventura sobre un caballo, pues una de las fases ocurre durante la Primera Guerra Mundial, y como este caballo sobrevive a todas esas tropelías en la Primera Guerra Mundial, y el cómo se reencuentra con su dueño, pues a mí me gustó mucho más esa película, me gustan más otras obras de este cineasta, que ya digo que tiene para todos gustos y colores, tiene desde cine fantasioso, Jurassic Park, Indiana Jones, La Lista de Sinder, War Horse, tiene absolutamente películas para todos los gustos y opiniones, pero bueno, mi nota para este film va a ser un 7,5, ya digo que no puedo darle más, me ha parecido una peli, pues formalmente muy buena a nivel subjetivo, no me ha gustado, he disfrutado momentos de batalla, porque son momentos algunos muy crudos, otros muy fantasiosos, de Dios, esto es cine de Steven Spielberg, y tiene que salir bien, porque tiene que salir bien, también, por ejemplo, una que salía pues como tenía que salir y me parece la película posiblemente más jodida, junto con La Lista de Sinder, es Lincoln, película dirigida, ya digo, por Spielberg y protagonizada por Daniel Day-Lewis, que esa me parece una maravilla de película, sobre todo a nivel actoral y a nivel de dirección y dirección artística, pero no me quiero extender mucho más, hasta aquí mi retrocrítica de hoy, si te ha gustado, pues te invito a que te dejes un pedazo de like, te suscribas si no lo estás ya, y déjame abajo en la caja de comentarios que te parece esta película, hasta la próxima, cinefilas y cinefilos.